Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, doctor Tigre, quien hoy día les voy a hablar de cómo Lenín Moreno fue uno de los factores más importantes en la derrota de Rafael Correa. Y lo curioso es que, ¿cómo pudo haber sido? Era imposible. Sí, no había habido presidente más malo en la historia reciente de Ecuador que Lenín Moreno. Pero ¿cómo fue posible que él pudiera al mismo tiempo derrotarlo, volver a derrotar a Rafael Correa? Porque la primera derrota es explicable, se trata de una derrota a traición. Pero en la segunda derrota es una alianza entre Guillermo Lazo y Lenín Moreno y entre los dos le derrotan a Rafael Correa. ¿Cómo sucede eso? Primero, tenemos que entender que Lenín Moreno crea en Ecuador una denominada crisis moral. Mientras que la pandemia creó una crisis sanitaria, la cuarentena y el distanciamiento social crearon una crisis económica, Lenín Moreno crea una crisis moral. En las guerras, las guerras se ganan porque el ejército tiene una alta moral, está muy bien equipado y porque tiene una buena estrategia en la cual uno de los factores más importantes es el denominado factor sorpresa. Pero Lenín Moreno crea un país de desilusionados, de desengañados y de desinformados durante cuatro años. Y para eso utiliza juicios, sentencias, noticias que finalmente manipulan la información y crean y confunden a la población creando la imagen del caudillo que quiere quedarse toda la vida en el poder, llamado Rafael Correa, algo que absolutamente era falso, pero que Correa, al cometer el error de convocar a una consulta prólogo popular para permitir la reelección indefinida, cae en la trampa, en su propia trampa, y luego de eso se va, para demostrar que eso no es algo para él importante. Cosa terriblemente, cosa terriblemente equivocada, error carrafal. Algo que no lo hizo por supuesto José Mujica. Y entonces le da pie para que le traten a él como un individuo que pretende o que pretendió en algún momento ser un omnipresente por todos los, por secular secularum. Y eso fue un terrible problema. Y de ahí se origina la traición de Lenín Moreno. Lenín Moreno justifica su traición en el hecho de que Rafael Correa traicionó a la Asamblea Nacional Constituyente del 2008, que decía que lo máximo que podía ser reelecto era por un periodo, y cuando hizo esa consulta, pues, le tocó como se dice, los huevos al águila, se metió con nos donde no tenía que meterse, y cayó en ese juego. Esto le permitió a Lenín Moreno convertir a la mentira, al engaño, en su recurso más importante. Y lo hace aprovechándose de una característica particular de Rafael Correa. Su ingenuidad. Esta ingenuidad de Correa es la que le impide darse cuenta quién diablos es su secretaria particular que termina denunciándolo y embarcándolo en un juicio, y ese juicio es el que le da, determina que ocho años de cárcel, más 25 años sin vida pública, etcétera, etcétera, que es la sentencia contra él y contra otros de sus colaboradores más cercanos. Otra de las cosas que son una jugada maestra de Lenín Moreno es la consulta popular en donde, en todos los casos, está la malévola presencia de su asesor, que ahora es el asesor que le hace ganar las elecciones a Guillermo Lazo. Y, gracias al Consejo de Interino de Participación Ciudadana, primero, se crean las cortes para justificar y para perseguir a Correa, y se dedica a perseguir a Correa con la finalidad de evitar el retorno. Esta es la misión encomendada por Donald Trump y Mike Pompeo a Lenín Moreno y es la que le permite eliminar de Ecuador al socialismo del siglo XXI, de Brasil a dar un golpe con Temer, un golpe parlamentario contra Dilma Dusef, le permite a Macri llegar al poder, le permite tumbar, mediante un golpe de Estado, a Eva Morales y después de enjuiciarlo y le permite manipular a Vizcarra en Perú para crear ProSur junto con Piñegras y todos crear un cartel contra Venezuela. Esto es lo que hace Lenín Moreno junto con Donald Trump y Mike Pompeo. Entonces se produce una derrota en estas elecciones debido a que hay toda una trayectoria de cuatro años en que empieza con impedir que él pueda ser candidato, con impedir que cualquier partido donde participe Correa pueda participar en las elecciones, de impedir que salga de la cárcel Jorge Blas, de impedir que algún otro partido le pueda ayudar, de impedir que los candidatos de Rafael Correa puedan llegar tranquilamente a participar en las elecciones. Les hacen problema hasta el mismo día de las inscripciones de las elecciones, hasta el último día que tenían plazo para inscribir, hasta ese día procuran evitar. Era un trabajo de cuatro años bien tejido, bien elaborado y bien costeado y bien pagado para evitar que Rafael Correa llegue al poder. Hoy se trata de darle la estocada final. Estos cuatro años son para procurar la estocada final contra Rafael Correa. El problema es que Rafael Correa poco a poco ha ido dejando de ser el ser humano y Rafael Correa junto con Lula, junto con Hugo Chávez que ya se fue, junto con José Mujica no son la persona, son la idea. Y aun cuando le maten a Rafael Correa y a cualquiera de los candidatos que él ponga, la idea de que hubo un tiempo bueno en América Latina en que todos los países de Sudamérica se unieron y crearon un azul y que un azul impidió que Estados Unidos metiera la mano en cada vez que había inestabilidad política en nuestros países como cuando hubo el 30 de septiembre o cuando en Bolivia se quiso separar uno de sus estados una de sus provincias o cuando casi hay una guerra entre Colombia y Venezuela entonces siempre intervinía un azul y le quitaba las ganas de meter las garras a Estados Unidos porque ese había sido el mecanismo de gobierno que tenemos desde hace 200 años en América Latina desde que Estados Unidos pues declaró la famosa doctrina Monroe que dice América para los americanos y desde ese año estamos hablando de 1840 pues Estados Unidos se ha declarado el dueño del continente y les ha dicho a todos los demás potencias cuidado este es mi territorio aquí el que se mete se enfrenta conmigo tiene que verselas conmigo esto es mío aquí no se mete nadie claro se les metieron los rusos en Cuba los chinos en Venezuela y ahora la rabia es a a a a a esto es mío esto es mío y punto pero finalmente lo que va a suceder lo que está sucediendo es que nosotros los latinoamericanos ya no queremos ser la última rueda del coche y el patio trasero de los Estados Unidos ahora nosotros los latinoamericanos lo que queremos es tener un presidente latinoamericano en Estados Unidos y lo que queremos es que de Alaska a la Argentina no haya fronteras no haya problema que los salarios de Alaska a la Argentina sean los mismos y que los precios por las materias primas de Alaska a la Argentina sean los mismos y que los precios de los productos elaborados de Alaska a la Argentina sean los mismos ya no es que no queremos ser patria trasero de los Estados Unidos solamente lo que queremos es ser parte del poder en los Estados Unidos queremos co-gobernar Estados Unidos ya nos cansamos de que el co-gobierne nuestros países ahora nosotros queremos también co-gobernar ese es el gran problema que viene ahora con la nueva situación creada por la pandemia la crisis económica latinoamericana las olas migratorias imparables la desesperación en América Latina y la inevitable subida a los precios de las materias primas muchas gracias las olas migratorias las olas migratorias